Llegando la madrugada llega, abre las ventanas de este día Trae entre sus manos claridades, que alejan esta tristeza mía Van dibujándose colores, adivinándose los trazos Llamo suavecito a la mañana, para cobijarme entre sus brazos Mira linda madrugada, mira, como la sombra se vuelve en flores El viento se torna suave brisa, para adormecer a mis dolores Alondra cálida en mi alma, me va cantando tu llegada Asomada entre los resplandores, que están visitando mi ventana Mira fresca madrugada, mira, como va besándote el rocío Mientras se disipan estas brumas, que envuelven tu corazón y el mío Deja que a mis ojos llegue el alba, así me abandona este miedo Que dejo anudado en mi garganta, el manto de la noche y su misterio Llegando la madrugada llega Llegando la madrugada llega La mañana la va a acompañar